bueno en esta ocasión les voy a mostrar cómo traigo mi bolsa y cómo la voy a organizar porque este pues ya tengo un vídeo de lo que no te debe faltar en tu bolsa si gustan se los dejo en la cajita de información pero este pues más que todo ese vídeo es para cuando vamos de viaje o este vamos a estar fuera de casa por mucho tiempo así que está como lo indispensable lo que no te debe de faltar en tu bolsa y aquí pues les voy a mostrar lo que usualmente traigo nada más que ahorita pues está todo desordenado así que juntos vamos a ordenarlo porque encontré esta bolsita se llama honda con reusable para que es una bolsa reusable para viaje y ahí viene mi bebé así que si escuchan rueditos de ser está tratando de pasar en la puerta y si bueno esta bolsita la puedes llevar en tu en tu bolsa este como pueden ver este es así como rectangular entonces lo pueden meter así o así por dentro es así de plástico así que puedes llevarlo este para cuando vas a la piscina quizás o a la playa y aquí metes tu ropa mojada también puedes meter la ropa sucia de tu bebé y no hay problema entonces ésta me gustó por eso porque tiene muchos usos y se puede lavar fácilmente esta la encontré en rose y me costó 2.99 así que lo que voy a hacer es a sacar todo de mi bolsa voy a ver si tengo aquí algo creo que no pero aquí por lo regular guardo mi celular y las llaves donde están las llaves vamos a sacar todo porque está un desastre esto es lo que traigo traigo un pañal traigo una camisita de mi bebé esta que lo utilizo como cartera se me hace más práctica y tengo unos recibos que por cierto tengo que ir a este a regresar unas cositas sencillas son dos cositas que compré y ahí tengo el recibo traigo mis lentes todos feos ya necesito ordenar nuevos lentes porque estos se me han enchuecado muy feo entonces si traigo mis lentes traigo esta bolsita también con una crema unas pastillas Tylenol porque nunca sabemos cuándo nos da un dolor de cabeza y estas pinzas para el cabello y aquí se salió mi bálsamo también es lo que siempre traigo ahí traigo este antibacterial traigo otro pañal un juguete un juguete de mi bebé mis llaves una liguita para el cabello chicles que traigo aquí un hilo dental vean esto está súper cura no en forma de dientito este lo compré en un juego en dollar tree en un juego de hilos dentales y traigo basura y monedas sirve y voy a limpiar esto a mí me gusta mucho esta porque este es más fácil de llevar así por ejemplo cuando voy a la tienda y nada más me bajo yo a comprar las cosas y se queda a pedro con los niños en el carro pues me bajo con esta bolsita y no tengo que llevar todo este bolso no 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 entonces pues en la parte de abajo lo que voy a hacer es a meter yo bueno vamos a ver aquí yo creo que aquí voy a meter las cosas de mi bebé lo que son los pañales y las toallitas y esto me puede servir para cuando vamos a una fiesta y pues aquí metí las toallitas una camisita de mi bebé y los pañales dos pañales y pues voy a meterla aquí en mi bolsa ya no está el reguero ahora en un compartimento de la bolsa voy a meter mis lentes aquí están mis llaves también en esta bolsita que está aquí para que esté al alcance aquí está enfrente de mi teléfono aquí metí mi teléfono los chicles pues yo creo que los voy a meter aquí en esta misma bolsita donde está la cremita el bálsamo las pinzas las pastillas aquí voy a meter el hilo dental esta liguita y los chicles y todo esto ya está compacto en un solo lugar y pues mi monedero el antibacterial lo cambié por este que es portátil lo que más tenemos por aquí tenemos esto que son este kit de emergencia también lo voy a meter aquí bueno chicas pues esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado lo que traigo en mi bolsa este como pueden ver pues si está súper llena de cosas pero igual pues como soy mami me ayuda mucho a estar prevenida y como les digo mi pañalera la tengo en el carro con todo lo de mi bebé así que aquí nada más traigo lo básico muchas gracias por su atención denle like si les gustó el vídeo en este tipo así como blog nos vemos en el próximo vídeo dios los bendiga bye bye